¡Hola! Esta receta no pasará la historia porque no es algo espectacular, pero es resultona y, sobre todo, muy fácil de hacer. Como veis, en un recipiente alto para horno ponemos una capa de cebolla cortada en juliana, después un chorrito de vino dulce, podéis poner vino añejo o brandy, incluso vermú. Después añadimos unas patatas pequeñas para asegurarnos de que se hagan y encima el lomo de cerdo. A mejor sea el lomo, mejor os quedará la receta evidentemente. Este muy bueno no debía ser porque soltó muchísimo líquido. Después, como veis, salpimentamos. Y finalmente lo vamos a cubrir con una buena capa de mostaza. De unos 2 o 3 milímetros debe ser la capa porque luego nos quedará por encima una costra. Y yo utilizo esta mostaza alemana que es bastante dulce. Podéis utilizar la que más os guste y si queréis el punto dulce y no tenéis de esta alemana, podéis hacer una mezcla de mostaza y miel, por ejemplo. Y esto es así de fácil. Después lo metemos en el horno y lo ponemos a 150 grados un par de horas. Y pasado ese tiempo, ya lo podemos retirar. Vamos a servir un par de cortes. ¡Gracias! 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 Y a la mesa. Bueno, la crosta ya habéis visto que se ha formado encima de mostaza. He visto que ha perdido mucho líquido por eso. Vamos a probar. Bueno, está tierno. Pensaba que quedaría más seco. No es que esté jugosísimo, pero como hay mucha salsa con la cebolla y demás, a ver, vamos a poner patata también. Está rico. Igual se podría poner ahora la salsa en una sartén con las patatas y la cebolla, reducirlo, añadir nata y poner por encima del lomo una vez cortado y ya sería tremendo. Bueno, aquí me quedo. ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego!